¡Estamos en vivo! DJ FOOPS Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque le intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Why, ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme, salme Why, pero dime como hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle Conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo porque está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Ay, yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer DJ Fox No sé lo que le pasa conmigo hasta el amanecer No sé lo que le pasa conmigo hasta el amanecer Check it, 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 check it y a rompe la rosa terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 darle duro. Vamos a morir, dame una vueltita otra vez. Checky, chepy, 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 chepy Checky, chepy, 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 chepy Checky, chepy, 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 chepy Cómo he Ráme un agua al pulio tú la güey DJ Buffs